Señores, problema muy fuerte realmente en Despierta América, en Univision, las personas de recursos humanos tuvieron que intervenir y esto es porque ha pasado que Jinsus, quien es el Che, tiene una relación supuestamente con Jessica Rodríguez, quien es también presentadora del programa Despierta América, y la esposa de Jinsus, la Che, descubrió esta infidelidad y fue a reclamarle a recursos humanos de programas Despierta América, donde estuvieron conversando y supuestamente y alegadamente Alan Thatcher estaba ahí, también Alan Thatcher es presentador de ese programa, y se bajaron a puño en dicha reunión. Esto se trata supuestamente porque Alan Thatcher también está vinculado amorosamente, supuestamente y alegadamente a Jessica Rodríguez. Señor, esto pica y se extiende porque la infidelidad ha llegado a Despierta América. Recordemos que una vez pasado también hubo un problema semejante, similar, con Carlito Carderón, quien fue suspendido de dicho programa por problemas que tuvo con la madre de su hijo, la esposa de él, la madre del niño de él. Señor, es muy fuerte, realmente esto pica y se extiende muy fuerte en las redes sociales. Esto es a cortesía del programa de Chime No Like, quienes descubren esta infidelidad. Señores, muy fuerte. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le dé like al video. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.